Este video es para platicar acerca del diagnóstico. Como queda anotado aquí en esta libreta, donde se estuvo dando un curso para un centro en la ciudad de Monterrey que quería adaptar su trabajo a el enfoque lúdico. Partiendo de que el enfoque lúdico es lo que varios autores de constructivismo pudieron reportar con respecto a la forma en que se podía trabajar con los aprendices, al juntarlos todos en una didáctica se requiere no iniciar por un diagnóstico psicométrico, aunque se puede hacer pero no es donde inicia el enfoque lúdico y no está de más tenerlo al contrario, puede ser muy útil lo que haya diagnosticado la psicometría, pero no es el inicio del trabajo del enfoque lúdico, porque el enfoque lúdico no se basa en solucionar la discapacidad sino en hacer crecer la habilidad que ya esté y generalmente El diagnóstico psicométrico reporta a partir de observaciones en ejecuciones conclusiones sobre capacidades y no capacidades y aquí lo que estamos trabajando en el enfoque lúdico son las habilidades en el nivel que estén para hacerlas crecer y poder observar fenómenos de la inteligencia y de la cognición, no del conocimiento y de la capacidad intelectual capacidad intelectual es como la capacidad de un auto una cierta cantidad de gente cabe ahí ahora, cómo se suben y dónde se sientan, esa es la inteligencia entonces nosotros vemos la forma en la cual se logran distribuir típicamente las personas dentro de la capacidad del auto si el auto tiene capacidad para una sola persona también habrá siempre una forma en la cual se introduce el auto y se sienta y lo usa entonces no estamos necesitando la psicometría pero nos sirve de información de esa parte de las capacidades pero en el caso de las habilidades el diagnóstico se realiza con esta serie de pasos que voy a ir leyendo para no explicar más que lo necesariamente básico del diagnóstico se realiza en una serie de momentos o sea no es una vez son muchas veces de observación del individuo vamos a tratar de observar la ejecución más eficiente la que sea más eficiente no porque sea más útil sino porque la hace siempre y la hace y lo logra hacer por ejemplo romper un cristal se había medio atrevido a andar rompiendo cristales todo el tiempo pero si eso es lo que está haciendo vamos a observarlo no con el objetivo de responder a la urgencia de que lo deje de hacer sino para ver qué hace cuando lo hace claro es algo más amigable poder hacerlo con cosas que sean útiles o que sean socialmente aceptables pero cualquier cosa es válida ahora si lo que está haciendo es sumar este cantidades de tres dígitos de centenas pues sería magnífico observar esa ejecución varias veces en varios momentos para que de esa manera podamos hacer anotaciones estas ejecuciones que lo que sea que sea parte de su repertorio que hayamos observado o que nos hayan dicho los papás los maestros y que podamos poner en una situación de laboratorio donde varias veces lo realice porque en una situación de laboratorio queremos tener muchos registros de la misma situación para poder encontrar una constante de donde construir no vamos a implantar una conducta ni nos interesa tanto el repertorio conductual sino una conducta para ver dentro de esa conducta en situación de laboratorio experimental como crece esa conducta como la podemos hacer crecer para poder conocer su cognitividad entonces sería deseable desde el principio poner un dispositivo pero hay conductas que no van a permitir tener ya listo un dispositivo pero eventualmente durante las observaciones podríamos diseñar uno que le dé marco de referencia no hay que olvidar que Thorndike le ponía un laberinto donde quería observar la memorización la capacidad de adquisición de memoria del laberinto para que la ejecución se orientara hacia la salida la ventaja del laberinto era que podía equivocarse el organismo entonces se debe incorporar un dispositivo se debe diseñar eventualmente y debe mostrarse una autonomía si la conducta requiere que se lo pida su mamá que se lo pida el terapeuta que el terapeuta le dé recompensas pues está bien dentro del punto de vista conductual pero no desde el punto de vista cognitivo porque tenemos que empezar por una conducta autónoma porque si no nos vamos a quedar sin el componente autonomía si resulta ser que tiene muchas autonomías o sea muestra en muchas tareas autonomía se puede seleccionar aquella área de las conductas humanas y de la laboriosidad humana para la que ya tengamos dispositivos o que no es que los hayamos comprado descargado sino que ya lo sabemos usar los hemos observado muchas veces el enfoque lúdico en sus dispositivos no puede intercambiar los dispositivos de una persona a otra me refiero de un terapeuta a otro como si fueran ya pruebas psicométricas estandarizadas nunca lo serán son dispositivos no sustituyen a las pruebas psicométricas no son psicometría son básicamente herramientas didácticas para observar ahora si nosotros no las hemos aplicado nunca con otros chicos que con los que no estábamos haciendo diagnóstico sino que ya teníamos un diagnóstico y empezamos a tratar de incorporarlo a esa área a través de los dispositivos y además aprendimos a escalarlos recuerden que escalar es ponerlo al nivel de la persona con la que estamos trabajando si no lo hemos hecho pues no lo podemos usar como un dispositivo útil productivo eficiente para poder observar procesos cognitivos estamos tratando de enseñar ya estamos utilizando un dispositivo que ya estaba probado para alguien si nosotros no lo hemos aplicado o si lo hemos aplicado y se lo queremos aplicar a fuerzas para ver si reacciona dentro de ese dispositivo nos vamos a perder parte del del diagnóstico que lo que queremos es los objetivos son observar alguna forma estable de ejecución de alguna parte de alguna tarea que pueda resolver a lo mejor a lo mejor mi aprendiz puede resolver usar un tenedor para picar una salchicha eso es lo que voy a observar pero que beneficio tiene eso en la vida no se trata de crear conductas benéficas para la vida se trata de observar sus procesos cognitivos y luego con otras tareas que si podamos seleccionar a lo mejor al momento de enseñar ya tenemos un diagnóstico de cómo aprende no cómo ejecuta o qué queremos que ejecute o qué le falta si yo llego a una casa donde no hay mobiliario lo que voy a encontrar es una lista de mobiliario que puedo poner ahora si llego a una casa donde ya hay mobiliario y hay dificultades de uso de ese mobiliario ya veo las habilidades de la casa la casa tiene luz y sombras donde yo cocino y entonces me doy cuenta de que a lo mejor tengo que traer un foco allí entonces no estamos buscando una lista de lo que falta por poner sino de lo que falta por mejorar de lo que ya hay entonces puede ser cualquier parte de cualquier tarea que nos sirva para hacer una observación de cómo cambia la persona porque luego queremos observar y registrar cambios cambios ante qué ante los estímulos interpersonales si le aplaudo cuando hace algo que creo que es útil como reacción de la persona ¿por qué esto? porque se trata de construir un individuo socialmente integrado no incluido y no se va a integrar en algo que no sabe hacer y la gente no lo va a respetar plenamente por algo que apenas se está adquiriendo sino algo que está mejorando y si lo hacemos con muchas cosas va a ser muy útil pero una a la vez la primera nos va a servir para conocer su estilo de aprendizaje ya ha conocido el estilo de aprendizaje ya se lo puedo aplicar a otras habilidades que estén pequeñitas para hacerlas construir y luego a capacidades que no tengan habilidades para que implantar ya entonces conductas nuevas que no es el objetivo original y no es la parte del trabajo del enfoque lúdico por sí mismo el enfoque lúdico constantemente estará restableciendo el diagnóstico del cambio de la capacidad de adquirir habilidades en general la cognición no la capacidad de hacer cosas o de pensar cosas sino la capacidad de activarse como inteligencia entonces lo segundo es observar y registrar cambios ante los estímulos interpersonales cambios en la ejecución y el tiempo yo lo voy a aplaudir para ver cómo crece lo que le estoy moldeando que quiero que crezca y voy a ver si lo hace más firme y lo hace en menos tiempo al principio realmente se encuentra que lo hace más firme y luego que lo hace menos tiempo luego letra C voy a producir un primer dispositivo que facilite la metacognición el dispositivo tiene que tener una serie de parámetros que repliquen la secuencia de la tarea y por último voy a tomar notas de las observaciones de las expresiones individuales de sus estados de ánimo de uso de recursos de intervención de la familia todo lo que yo quiera durante este proceso de uso de la cognición de la familia